¿Qué va a hacer el mercado campesino este fin de semana? Bueno, estamos invitando a todos los palmiranos este 3 de mayo al mercado campesino, mercado que pretende continuar con ese proceso de comercialización de los pequeños y medianos productores. Recordemos que se va a hacer en la bahía de parqueos de la Universidad Santiago de Cali, a partir de las 6 de la mañana, mercado campesino, 3 de mayo. Tendremos productos como frutas, hortalizas y verduras frescos, de muy buena calidad y excelentes precios. Doctor Luz Cepeda, tengo entendido que está en el proyecto de reubicar a los productores del mercado campesino a otro lugar. Sí, estamos en ese proceso, aún no queremos dar el sitio. Esperemos que nos vaya muy bien este 3 de mayo en la bahía de parqueos de la Universidad Santiago de Cali. Una vez salgamos de este mercado campesino, vamos a buscar la estrategia de colocarlo en otro lugar. Doctor, ¿lo mismo los productores vienen de este mercado o está aumentando este año el número de productores que traigan el mercado a la población palmirana? El día de ayer estuvimos reunidos con las diferentes asociaciones, los representantes de las diferentes asociaciones que están en el mercado. Le estamos solicitando que lleguen más productores para fortalecerlo. Recordemos que el día lunes estuvimos en el Ministerio de Agricultura presentando una serie de proyectos dentro del cual está incluido el mercado campesino. Es importante resaltar que estos recursos que ha gestionado el señor alcalde y que estamos próximos a obtener, ha sido gestión del alcalde y son independientes de los recursos del Pacto Nacional Agropecuario, que a Palmira ya le asignaron cuatro proyectos y que fueron priorizados por el CMDR. El paro que se ha venido realizando en las diferentes partes de la ciudad de Palmira no ha afectado el mercado campesino. Bueno, gracias a Dios, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Ritter López, está trabajando con los agricultores, con los pequeños y medianos productores y yo creo que ese es un factor positivo, el cual ha incidido en que los productores de Palmira no se hayan sumado al paro nacional agropecuario. Contaremos con 56 productores, vamos a tener alrededor de 12 toneladas de alimentos transados mediante. ¿De diferentes puntos de la corregimiento, de la parte alta de Rostro y todo? Sí, tenemos de la parte alta en la montaña, de la parte media, del pie de monte y de la zona plana. Doctor, ¿alguien queda el proceso para la venta de los productos cárnicos en el mercado campesino que la población busca mucho eso, lo que es carne y todo eso, claro que el pollo, pues sí es una venta excelente. Sí, precisamente estuvimos en el mercado, estuvimos en el Ministerio solicitando estos recursos y presentando el proyecto porque la idea es fortalecer el mercado con un equipo de frío, con toda la logística necesaria, esperemos que el Ministerio nos ayude para el bien del mercado campesino y lograr establecer una cadena de frío para vender productos lácteos, productos cárnicos y productos que requieran de tener frío para poder ofrecer mayor cantidad de productos. Invitamos a todos los paliniranos este 3 de mayo al mercado campesino en la bahía de parqueo de la Universidad de Santiago de Cali a partir de las 6 de la mañana.